La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando, en el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre enyunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus cabellos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venán, bronque y sueño, los gitanos. Las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la zumaya, ay, como canta el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire, la vela, vela. El aire la está velando. El aire, la fecha. El aire, la luz, la luz. Vámonos en el agitación. En el aire, el aire, Moon moves her arms and points out, laterous and pure, her breasts of hard tin. Flee, Moon, Moon, Moon. If the gypsies were to come, they would make with your heart white necklaces and rings. Young boy, leave me to dance. When they come, the gypsies will find you upon the anvil with closed eyes. Flee, Moon, Moon, Moon. Already I can hear the horses. Young boy, don't step on my starched whiteness. The horseman approaches, beating the drum of the plane. Inside the forge, the young man has closed his eyes. Through the olive grove, they come, the gypsies. Bronze, undreamy. Heads lifted and eyes half-closed. Hark! Hear the owl singing. Oh, how the owl sings in the tree. Across the sky moves the moon, holding the young boy by the hand. Inside the forge. Crying out are the gypsies. The air is in vigil. In vigil. The air is in vigil over her. And if you are young. The men who are young. In爱 so are young. Amén.